Ella me llama pa' que le dé de fumar Ella me llama porque quiere vacilar Y la verdad que eso a mi me da igual Lo que tu quieras mami te lo voy a dar Y ella me llama pa' que le dé de fumar Ella me llama porque quiere vacilar Y la verdad que eso a mi me da igual Lo que tu quieras mami te lo voy a dar Y ella me quiere ver, me lo quiere mover Ella viene pa' mi lado y no sabe bien por qué Yo quiero billes de cien, marihuana y ese culo Lo quiero ahora, yo no espero pa'l futuro Mami mueve el ojo, ponme algo de color A esta vida de locura que vivimos tu y yo Follando en portales fuera de control Queriendo ser felices pero na 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 Que aquí esa mentira no cabe Que yo no la quiero y ella lo sabe Se hace la tonta, me lo mueve suave Quiere estar conmigo pero somos rivales Mami tú dale que ya tendremos tiempo Para prioridades Que aquí en el infierno sigue la party Mami tú lo sabes, mami tú lo sabes Con el alma rota nos llevamos disfraces Ya estamos llegando lejos mamá Vamos a terminar con este drama Estamos llegando lejos mamá Me encanta cuando pierdes la calma Ella me llama pa' que le de de fumar Ella me llama porque quiere batirar Y la verdad que eso a mí me da igual Lo que tú quieras mami te lo voy a dar Y ella me llama pa' que le de de fumar Ella me llama porque quiere batirar Y la verdad que eso a mí me da igual Lo que tú quieras mami te lo voy a dar Mama, mama Mama, 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 mama ¡Gracias!